Me pregunto de otra manera, ¿tú entiendes que la ministra, porque a lo mejor tiene un sentido, y para eso está aquí José Carlos Díaz, para que nos lo explique, y luego también se lo vamos a preguntar al dirigente socialista Guillermo Fernández Baga, a lo mejor hay un sentido, yo digo, hombre, los políticos, yo creo que son una expresión de la sociedad, es verdad que no todos estamos muy cuerdos, pero, ¿por qué la ministra sale y dice estas cosas? En el peor momento del paro, estamos hundidos, las perspectivas son penosas, y dice la ministra, que estamos saliendo, a lo mejor tiene un objetivo, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque creo que, sinceramente, independientemente de que creo que no responda a la realidad de los datos económicos, tiene, a mi juicio, un efecto contraproducente incluso en la imagen. Imagino que el gobierno estará presionado, que no le gustará que el rey diga que todo es penoso en España, y que la gente está desanimada y triste y tal, y entonces dice, hay que decir algo, y sale la más, no sé si es la más o la segunda más inadecuada para la comunicación de los miembros del gobierno, a decir este asunto que creo que tiene un efecto contraproducente. José Carlos Díaz, no lo ha dicho solo Fátima Bañez, lo ha dicho ayer Fátima Bañez en las últimas horas, pero llevamos ya unas semanas y luego lo vamos a analizar con varios miembros del gobierno en esta línea, incluso incorporaron al rey al discurso diciendo, bueno, las reformas ya están dando sus frutos. Como experto economista, están dando sus frutos, ¿a qué se agarran? O sea, al comercio exterior, al avanzan del comercio exterior, ¿a qué se pueden agarrar para vendernos ese muñeco? No lo sé, yo como Germán también de política no entiendo mucho, porque este gobierno llegó incluso en algunas ocasiones generando alarma, fue el que destapó la recesión, fue el que habló de que venía un año económico muy duro, que iba a bajar el precio de la vivienda, y es verdad que desde antes del verano intentan cambiar el sesgo y ponerse optimistas. Yo creo que un gobierno tiene que estar centrado, no puede ni estar en lo peor ni estar en lo mejor, porque es verdad que el gobierno tiene potestas, tiene una mayoría absoluta, pero necesita autoridad, necesita legitimidad y yo creo que está cometiendo el... Esto no son los brotes verdes, los brotes verdes los dijo la vicepresidenta económica en la primavera del 2009, un mes antes de que se decretara el final de la recesión en los Estados Unidos de América, en el que la economía mundial entraba en una fase de crecimiento y en el que los socios europeos había estímulos fiscales en España y en Alemania y empezábamos en una fase de recuperación. Yo creo que estamos en la fase del 2008, cuando el presidente Zapatero negó la crisis y él mismo ha reconocido que fue un gravísimo error. Yo creo que estamos en la fase, vamos a ver lo peor de la recesión de aquí al verano del año que viene. Hace una semana Montoro también habló de, en fin, que eran los presupuestos, los últimos presupuestos... Dijo que eran normas sociales y que en 2013 fin de la recesión. Fin de la recesión, o sea que parece que ya es algo... Pero en esa misma, y yo creo que me lo preguntasteis aquí, la propia ministra de Empleo en ese debate de presupuestos o en algún debate en el Congreso dijo que íbamos a crear empleo a final de 2013. Bueno, eso ya es discutible, ¿no? Pero que estemos hablando... Pero es que final de 2013 es un año. Pero es posible final... Pero es que yo ya lo firmo. Si a mí me dicen que en diciembre de 2013, el 31, se acaba la recesión... Pero, oye, ¿cuánto vamos a destruir y dónde va a estar la tasa de paro? En el año 2008, el presidente Zapatero cometió ese error con una economía, con una tasa de desempleo del 8%, con un superávit fiscal, ¿no? Y una deuda pública en el 35%, con los tipos de interés del Banco Central Europeo al 4 y pico por cien, que había mucho margen para bajar. Ahora no tenemos nada. O sea, el déficit público es del 9%, la deuda pública va a ser del 100%, la tasa de desempleo es del 25% y los tipos del BCE están a cero. Entonces, no hay ningún margen de política económica. Entonces, estamos entrando en un huracán como Sandy, ¿no? Totalmente desvalidos y lo que está diciendo el gobierno es proponer, como criticaba Esther Palomera, que vayamos a las playas a ponernos en bikini porque ya va a empezar a salir el sol, ¿no? Yo creo que... yo no creo que haya que generar alarma, pero gastarte la credibilidad y la autoridad de esta manera a mí me parece un gravísimo error, ¿no? Yo creo que, en parte, como mencionabas, están copiando lo peor de los gobiernos de Zapatero que fue negar la realidad económica. Y, bueno, en mi opinión, luego las cosas positivas que tuvieron... Hubo cosas peores, ¿eh? Además de la negación de la crisis, hubo cosas peores. Bueno, yo creo que fue una de las más graves, ¿no? Porque negar la crisis durante tanto tiempo al final hizo que no se adoptasen las medidas y luego las medidas económicas que adoptaron, que yo soy muy crítico con ellas, ¿no? Pero todo eso... Digamos que no hubo ningún gobierno que estaba preparado para una tormenta como el huracán Lehman Brothers, que se llevó por delante a Brown, a Sarkozy, a Berlusconi... Todo eso que el PP criticaba desde la oposición, con acierto, lo están empeorando enormemente ellos, ¿no? Porque, a ver, yo no sé, se podrá buscar un dato sobre exportaciones positivo, se podrá buscar un dato sobre el turismo positivo, pero la realidad es que tenemos la peor cifra de parados de la historia y vamos hacia la barrera de los 6 millones, llevamos 5 trimestres en recesión, ayer salieron los datos de consumo que son demoledores, el comercio se está desplomando, y entonces escuchar a los ministros... Manuel, lo que decía Germán Yanque, precisamente la ministra, con el mayor dato de desempleo, que es una tragedia, es una condena, es un fracaso como país, el mayor desafío, y la ministra del desempleo y del paro, es la que dice... Es la que dice... Estamos saliendo de la crisis. Yo creo que, a ver, el único motivo por el que yo puedo imaginar que hacen esto es para intentar justificar los presupuestos que se van a debatir ahora, porque evidentemente es disparatado, está completamente... Es un relato, ya decía que era un relato de la realidad, es un relato totalmente alejado... Son unos presupuestos ya desbordados por la realidad, por la realidad, y que no tienen nada que ver con el presupuesto, pero ellos siguen empeñados en presentarlos al Congreso y en defenderlos. No hay nadie que esté de acuerdo con el Gobierno, efectivamente, todo el mundo cree que son unos presupuestos que antes de aprobarlos ya nacen muertos. Pero bueno, es que yo no le veo otra justificación. En el peor momento de la crisis, y cuando todo el mundo dice que vienen semestres durísimos, salir diciendo que ve brotes verdes, o sea... José Carlos.